Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo como las feministas atacan una vez más a los cuentos populares. Esta vez se oponen a que en los parques de Disney se haya incluido en la atracción de La escalofriante aventura de Blanca Nieves, la escena final de la película en la que el príncipe despierta a la princesa con un beso. Porque es que el beso no es consensuado. Mira guapa, te digo yo que además de que Blanca Nieves está enamorada del príncipe desde el minuto uno de la película, Seguro que no haría falta preguntarle si prefiere quedarse muerta en una urna o si prefiere vivir después de ser besada por un príncipe. Pero bueno, como sois unas amargadas, pues mejor para vosotras quedarse muerta. Cuando me encontré con una noticia que la verdad no me ha sorprendido para nada. La noticia en cuestión es de la web culturaocio.com y es sobre Marvel. Compañía que stackear de últimamente. Este es el titular. Marvel explica por qué eliminó a Doctor Strange en WandaVision. No queríamos a un hombre blanco arreglando las cosas. A ver, no voy a negar que este titular no me sorprende, pero una cosa tengo que reconocerle a Marvel, tras enterarme de esto, su honestidad. Estos juegos de cábalas identitarias con personajes antes te los hacían con justificaciones como hay que dejar paso a historias protagonizadas por minorías o hay que darle al público otro tipo de héroes. Pero ahora ya ni se esconden y directamente te dicen que han funado a un personaje importante en una historia porque es hombre y porque es blanco. Es decir, por su sexo y por su color de piel. Es decir, por sexismo y por racismo. Pero antes de entrar más a fondo a desgranar todo este asunto, ¡adelante con la intro! Para el que no lo sepa, aunque para no saber esto tendrías que haber estado de retiro espiritual en la Antártida. WandaVision es una serie de Disney Plus producida por Marvel, que nos cuenta las andanzas de Wanda Maximoff y el androide Visión, tras los eventos sucedidos en Vengadores Endgame, convirtiéndose en una pareja romántica que se establece por su cuenta al igual que en los cómics. Y al igual que en los cómics, muchos esperaban que en algún momento de esta serie, la Bruja Escarlata, se topase con el hechicero supremo, el Doctor Strange, produciéndose así el crossover entre los dos mayores maestros de la magia del universo Marvel. Pero eso no solo no ha ocurrido, dejando un montón de fans con un palmo de narices, sino que el motivo no podría ser más bizarro. En una entrevista concedida a la revista Rolling Stone, Fates reconoce que el propio Benedict Cumberbatch, en realidad, firmó su cameo. Pero finalmente, la secuencia terminó siendo descartada en la sala de montaje, una determinación que se tomó por una razón esencial, no robarle protagonismo a Wanda en el desenlace de su serie. Algunas personas podrían decir, oh, habría sido genial ver al Doctor Strange, pero eso nos habría alejado de Wanda. No queríamos que el final de la serie se convirtiera en algo promocional, al enlazar con la siguiente película, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, señala el director de Marvel Studios que, además, quería evitar que el personaje de Cumberbatch irrumpiera en la trama como el gran salvador de Wanda, una mujer en apuros. Algunos canales y webs de noticias frikis llegaron a afirmar que el motivo por el que el Doctor Strange terminó por no aparecer en la serie de Wanda fue porque la situación del coronavirus impidió que dicha aparición se rodase. Pero ya vemos que Kevin Feige, el mayor ejecutivo del apartado televisivo y cinematográfico de Marvel, confirma que no es así. Por si a alguna se le ocurre intentar salvar la papeleta diciendo que es un rumor creado por sabe Dios quién. El caso es que, en un principio, nos dice que el motivo de quitar al hechicero supremo de la serie era para no opacar a la protagonista. Esto, ya de primeras, está un poco cogido por los pelos. Pues desde hace ya tiempo, en las películas de Marvel, es usual que distintos superhéroes y superheroínas hagan cameos en las películas de otros. Así, podemos ver a Falcon en la primera película de Ant-Man, a la viuda negra en Capitán América 2, e incluso al mismísimo Doctor Strange en la tercera película de Thor, Thor Ragnarok. ¡Ja! ¿Qué pasa? ¿Y aquí acaso opacó a Chris Hemsworth o cómo va el tema? Porque eso es justamente lo que pasa en los cómics. Que los superhéroes de Marvel, al compartir vidas, universo y objetivos, muchas veces sus caminos se entrecruzan y unen fuerzas de mejor o peor gana para luchar contra un villano en común, o a veces, por avatares del destino entre ellos mismos. Así que, la excusa de que un superhéroe en la cinta de otro lo opacaría es totalmente ridícula, porque ya hemos visto que su estilo en lo que a Marvel respecta es compartir universo y compadrearse. Si te vas a inventar una excusa, Kevin Feige, la próxima vez que sea un poco más creíble, amigo mío. Y es que dicha excusa no es más que un aperitivo para amortiguar el meollo de este vídeo, que se encuentra en el siguiente párrafo. Aquí llega el hombre blanco y dice, déjame enseñarte cómo funciona este poder, señaló Feige en la entrevista. En lugar de la aparición mesiánica de Strange, el final de WandaVision muestra a Wanda convirtiéndose en la bruja escarlata sin la ayuda de ningún otro personaje, y después de abandonar Westview y revocar el hechizo, aprendiendo ella misma cómo funcionan sus poderes y su magia a través del estudio del Darkhold, el libro de magia oscura que le arrebató a Agatha Harkness. Toma ya, así de buenas a primeras y porque sí. Lo que he dicho antes, te están reconociendo en la cara que no lo han tirado del proyecto porque no cuadrase con la trama, o yo qué sé, porque la historia quedase muy larga o excusas técnicas de esas. Es que lo que están diciendo literalmente es que lo han tirado por ser hombre y ser blanco. Vamos, que si hubiese sido una mujer negra bisexual, la habríamos visto hasta en los anuncios de después de la serie. Y vamos a ver, dentro de la cronología del universo de Marvel en el cine, Strange lleva siendo un hechicero de gran poder desde hace años. Teniendo en cuenta que en la película Vengadores Endgame se produce un lapso de cinco años para cuando sucede WandaVision, el Dr. Strange lleva en torno a una década de estudio, práctica y progreso en las artes mágicas. Artes para las que, según su maestra, tiene un don especial que lo convierte en una especie de elegido. Así que tiene todo, pero todo el sentido del mundo y alguien así aparezca para ayudar a una hechicera que se está enfrentando a una amenaza desconocida para ella, surgida en parte de su propio desconocimiento de sus poderes. Desconocimiento que desencadenan los hechos de la serie. Es que, si hay un cameo justificado en todas las películas y series de Marvel, es precisamente este. Quien conozca mínimamente las historias te va a reconocer que no es para nada forzado, todo lo contrario a la inclusión que practican empresas como Disney. O me estás diciendo que si Dr. Strange fuese exactamente igual, pero negro, no habría salido. Y es que, además, ¿quién más iba a ayudarla con los hechizos y los conjuros en una batalla mágica sino Baby Groot? Y con todo esto, Marvel pretende hacernos creer que es muy orgánico y natural, y nada forzado el hecho de que Wanda aprenda todo lo necesario para derrotar a su enemiga, la bruja Agatha Harkness, tan solo con observarla un rato y luego aumente su poder mágico. Algo que en el lore de las películas de Marvel se nos ha explicado que es súper difícil, única y exclusivamente leyendo un libro, cuando sin ir más lejos, en el templo donde se formó el Dr. Strange, había cientos y cientos de libros que estudiar. Venga, hombre, vamos, dame un poquito más de Gil Power y de empoderamiento que esto me sabe a poco. Y como remate, el artículo termina con una guinda que está a la altura de todo lo anterior. En todo caso, los caminos de Wanda y Strange sí volverán a cruzarse en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuyo estreno está previsto para marzo del próximo año. Aunque antes, el personaje de Benedict Cumberbatch regresará al universo Marvel en Spider-Man No Way Home, la tercera película de la saga, protagonizada por Tom Holland, que verá la luz en los cines el 17 de diciembre de 2021. Dios mío, es que el descaro de Marvel es más grande que Godzilla. Es decir, el Doctor Strange no puede aparecer en una escena de un capítulo de ocho que tiene la serie porque eso sería opacar a la heroína principal y no sé qué más arandajas. Pero resulta que la propia Bruja Escarlata sí que puede ser la coprotagonista de la película del Doctor Strange, que saldrá el año que viene. Joder con las cuotas de género, no dejan títere con cabeza. El que no vea la doble vara de medir. Con este caso, hay que darlo por perdido porque no se puede hacer nada más. De hecho, que también vaya a salir en la tercera película de Spider-Man y que ya haya salido en la tercera de Thor demuestra que no hay una intención especial de opacar a la Bruja Escarlata, sino que esta es la forma que tiene Marvel de enriquecer sus historias audiovisuales y de sorprender a su público, metiendo apariciones de los personajes populares y queridos, haciendo que la gente disfrute del crossover. ¡Ay, la paranoia feminista cada vez llegando más lejos! Pues por culpa de esto, cientos de miles de fans del Hechicero Supremo que han visto postergado el estreno de la segunda película de su superhéroe favorito por más de un año por culpa del coronavirus, se han quedado sin ver una aparición suya en una historia oficial de Marvel. Toma sororidad y empatía. Y lo peor es que, como he dicho antes, se trataba de una aparición totalmente justificada, esperable y que muchos estaban deseando ver. Cabe preguntarse cuánto tiempo más dará cabida Marvel a estas decisiones basadas en prejuicios rencorosos hacia la raza y el género. Decisiones que, como en este caso, van frontalmente en contra de los deseos de la audiencia. Hace poco, vimos cómo Disney, la dueña de Marvel, se deshacía de Gina Carano en The Mandalorian para luego volver a recurrir a su figura arrepentidos. ¿Acaso van a cometer los mismos errores en Marvel Studios? El absurdismo de los progres no conoce barreras. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias!